Nueva jornada y algo más de cansancio acumulado. Salgo de casa pensando en que realmente va a ser un día largo, pero intenso y seguro gratificante. Acudo a la ciudad verde, Gasteiz, y voy a compartir un acto con quien es el referente del ecologismo en el país, Juancho López de Uralde. También con los compañeros de candidatura Íñigo Martínez y Gustavo Angulo, y Araceli Fuente. Sin duda, hablaremos de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad del planeta, de cómo cambiar el modelo económico haciéndolo también más sostenible, de hacer que nuestro entorno sea más natural y no agredirlo. Busco siempre contactar con la naturaleza y dejar que me envuelva, que me relaje y me ayude a reflexionar. Hoy además, paseando junto a Juancho, esa reflexión tiene mucho que ver con alguna de las cosas que en Euskadi deben preocuparnos y ocuparnos, como el fracking y el gravísimo daño que hace a todo el entorno, y que quienes lo permiten hacer no están dispuestos a prohibirlo ni a realizar una transición ecológica real. De vuelta a mi Durango, preparo el discurso dentro de la sede donde tantos debates mantenemos los integrantes de nuestro círculo. Nuevamente con Íñigo delante del pórtico nos dirigimos a toda esa gente que viene a apoyarnos y a escucharnos, sabiendo que después acudiremos juntos a esa maravillosa fiesta en favor del orgullo LGTBI, junto a muchísimas más compañeras y compañeros, entre los que me encuentro a nuestro diputado Roberto Uriarte, una de las personas junto a quien he hecho camino desde los comienzos en Podemos. Todo está conectado. Por eso, el respeto a la diversidad es esencial en nuestras vidas. Para nosotras es fundamental estar hoy aquí, en la calle y en las instituciones, celebrando y reivindicando lo que es común y lo que es diverso.